hola saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review acerca de uno de mis vehículos de colección y el que vamos a ver en este momento es un camión así es y es otro más de la colección trailers la cual tal cual les dije salió hace un año acá en chile gracias al diario las últimas noticias y que y que ahora los pueden encontrar pero sin fascículo en el persa bio bio si lo ven a un buen precio pero bueno ahora en esta ocasión el turno es para el camión volvo serie fh con trailer frigorífico bueno aquí podemos ver este hermoso camión tal cual les dije este camión es un volvo y precisamente es un volvo fh serie fh y como pueden ver el trailer que lleva es un trailer de frigorífico que lleva carga refrigerada porque como sabemos podrán ver que el trailer dice frigorífico cárnicos que no creo que exista esta empresa pero aquí se puede ver el supuesto logo como pueden ver unas montañas un sol envuelto en un círculo con unos animales un una cabra unos cerdo un un vacuno y un pollo y bueno ahí aquí podemos verlo podemos ver que rueda las ruedas se delizan perfectamente como ven entre sus detalles bueno que las ventanas como siempre son transparentes como todos los vehículos a escala las puertas se no se abren porque también son fijas como todos los modelos ahí podemos ver la ventana de lo que es la cama del conductor del chofer podemos ver que dice globetrotter acá lo que es la parte del deflector podemos ver el aquí podemos ver que tiene una una ventana de ventilación una puerta de ventilación podemos ver su se limpia para brisas debajo el para brisas podemos ver que en el radiador está incrustado el logo de la compañía volvo y podemos ver que dice el nombre volvo en el lado derecho y en el lado izquierdo fh tiene sus luces son plateadas sus luces de iluminación más tiene arriba unos intermitentes aquí bueno aquí también tiene radiador podemos ver que está pintada y grabada la chapa en cada una de las puertas aquí está el tanque de combustible aquí está el tanque de combustible aquí también está aquí también tiene otro tanque combustible y bueno el camión tiene una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez ruedas y mientras que el trailer tiene una dos tres cuatro cinco seis ruedas y aquí podemos ver que el trailer trae un un podemos ver que aquí el trailer trae una rueda de repuesto o rueda de refacción como quieran decirle podemos ver aquí su estabilizador aquí podemos ver el el aparato que refrigera la carga y bueno podemos ver aquí tiene unas líneas en color amarillo el trailer es de color blanco con líneas amarillas aquí también se ve el logo el supuesto logo de la supuesta empresa frigo cárnicos está grabada está grabada la lo que son los bordes de la de la puerta del trailer ahí podemos ver sus luces de color rojo y bueno modelo muy bonito y bueno se los recomiendo a todos ustedes a todos los fanáticos de los camiones y a todos los fanáticos de de los vehículos a escala ya los fanáticos los camiones cala de quien sea se los recomiendo 100% esta colección y como yo ya le dije al principio los pueden encontrar en el persa bio bio si lo ven a con un buen precio por ejemplo este lo compré con fascículo no lo compré en el persa bio bio lo compré mientras la colección estaba circulando en los kioscos así que bueno 100% la colección 100% la colección recomendable comprenla en el persa bio bio si la ven a un buen precio y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo acuérdense por favor comentar pinchar en me gusta y suscribirse adiós soy tefe con yo tefe uno camifuera chao